Hoy presentamos, La Trampa. Yo sé dónde hay pan. Acompáñame. Qué hermosa ave, Maki. Gracias, Usiel. Creo que debes sacarla de Jerusalén antes de que acabe en una olla. ¿Hoya? ¿Hoya? ¿Están tan mal? ¿Los puedo ayudar? Bueno, si solo traes un saco a la vez, no alimentarás a más de... ¡No! ¡No lo hagas! ¿Un hombre atacando a mil? ¡Hagan lo que quieran! ¡Pero primero denme de comer! Pronto los celotes estarán tan débiles de hambre que Jerusalén caerá en nuestras manos como una manzana madura. No es el primero en huir y no será el último. Si no hay comida... Taoth, ¿cuándo podremos cosechar los granos del Muro Sur? No será pronto. ¡Hay que atacar! ¡Todos juntos! Mientras aún tenemos fuerzas para levantar la espada, es mejor morir peleando que de hambre en un desagüe. Ese era el último, padre. Nada mal. No está nada mal. Es más de lo que podemos comer. El resto de las semillas irá al mercado. Venderemos lo que sobra, ganaremos dinero y compraremos más semillas para el otro año. Dios es bueno con nosotros. ¡Padre! ¡Soldados! ¿Qué decías? ¿Puedo ayudarlos? Eso me gusta, Brutaco. Una actitud cooperativa. ¡Claro que puede ayudarnos! Yo soy Tobías, asistente especial del General Tiberio. He oído de él, padre. Dicen que es un malvado. ¿Qué dices? Su reputación lo precede, señor. ¿Qué puedo hacer por usted? Mi ejército requiere sus granos. ¡Qué fabulosa coincidencia! Esto me ahorrará el viaje al mercado. ¿Cuánto está dispuesto a pagar? ¿Pagar? ¡Qué buen sentido del humor! ¡Decomisaremos sus granos! ¡Los tomaré! ¡Ve por ellos, Brutaco! Jesús dijo, debemos rendirle al César. Pero no recuerdo que mencionara a nadie llamado Tobías. Solo les queda un día de pan y la cosecha llegará en un mes. Lo sé. Le pasan cosas terribles a Jerusalén y... Buen día, Isaac. ¿Quién es? Se llama Orrin. Es de Galilea. ¿Es rebelde? Después hablaremos de él. Te tengo malas noticias. ¿Qué? Ni los aldeanos tienen provisiones. Lo que podían enviar a Jerusalén casi se terminó. Ya no queda ni un solo grano. Yo sé dónde hay comida. Perico exótico en venta. ¡Habla! Un genuino perico que habla, asombre a sus amigos, confunda a sus enemigos. Más que diga algo. Sí, escuche la sabiduría de esta noble ave. Habla, perico, habla. ¡Tobías apesta! ¿Estás loco? Harás que me maten. ¿Por qué crees que trato de venderlo? ¡Maki! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué estás vestido así? ¿Sabes en cuántos problemas podrías meterte? Por eso me vestía así, para no meterme en problemas. Muy bien, ya son dos de tres. ¿Qué haces aquí? Es mejor que no lo sepas. ¡Maki! ¡Porsha, confía en mí! ¿Cuándo no confío en ti? Eres la mejor, en verdad. Ten cuidado, Maki. No sé qué haría si algo te pasara. Lo tendré, Porsha. Te lo prometo. ¡Maki! 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 Me asustaste. Debes asustarte. Es peligroso que estés aquí. Ah... Sí, yo... ya lo sé. Esto es lo que Tobías oculta aquí. ¿Todo es de Tobías? Bueno, los aldeanos a quienes robó, creen que es de ellos. Si tienen suerte, Tobías se los venderá después. Se necesita un milagro para sacarlo de aquí, pero esto podría alimentar a mucha gente hambrienta. Como en la historia de Jesús y sus amigos, cuando estaban hambrientos. Y llegaba tanta gente que no tuvieron tiempo de comer. Jesús sugirió ir a un lugar tranquilo a descansar. Pero todos se preguntaban a dónde se dirigía la barca, y ya los esperaban cuando llegaban. Aunque cansado, Jesús no quiso decepcionar a la gente. Y les empezó a hablar del reino de Dios. Les dijo que Dios los ama a todos. Judíos, griegos, hasta a los soldados romanos. Fue valiente porque muchos de los presentes los odiaban. Sean buenos con sus enemigos. Traten a todos como quisieran que los traten a ustedes. Pero un discípulo dijo, Todos tienen hambre. No hay nada aquí. Envía a la gente a sus granjas y aldeas para que coman. Aliméntalos. Eso era imposible. Había unas cinco mil personas sentadas en el césped. Jesús preguntó cuánta comida había. Hay cinco panes y dos peces. Que se sienten en grupos de cincuenta. Jesús tomó la comida. Miró al cielo y dio gracias. Partió el pan en trozos y se los dio a sus amigos para distribuirlos entre la gente. Comieron todo lo que quisieron y quedaron doce canastas con sobras. ¿Quieres tomar estos granos para alimentar a los celotes en Jerusalén, verdad? Sí. No soporto verlos con hambre. Vamos, Lucio. Incluso compraría los granos. Así no tendría que robarlos. ¿Con qué me pagarías? ¿Un carrete vacío? Te aseguro que será muy valioso en cuanto consiga hilo. Ja, ja, ja. Muy valioso. Y más de lo que merece Tobías. Pero me aseguraré que lo reciba. Y ahora el mayor problema. ¿Cómo planeas llevar todo esto a Jerusalén? Oh, ah... ¿Qué? Un volatility porque... que no se puede. Si...